Hace algunos días se estrenó la segunda temporada de Sagrada Familia, serie española, que también tiene ocho capítulos como la primera. Yo la primera la había calificado con 4.3 moscas, y va mi opinión de la segunda. Quiero destacar el trabajo de Naipa Nimri como Gloria, que es la serie en sí misma, porque su protagónico es impecable. La siguen acompañando con mucho brillo Alba Flores, y un muy buen trabajo de Iván Pellicer y de Abril Zamora, que se suma y se luce en esta temporada. Esta rara familia que simula tener una vida normal se sigue metiendo en conflictos, y esta segunda temporada comienza exactamente donde terminó la primera, en un arranque electrizante. Algunos secretos ya se sospechan o se saben en el barrio, pero Gloria va a intentar arreglar las cosas bajo el lema A esta familia no la rompe nadie. Bueno, los problemas siguen, y Gloria los va arreglando en el camino, hasta que desbordan. Les digo que estos ocho capítulos se convierten en un viaje sin retorno, y eso es lo que te atrapa, junto con algunas interpretaciones que son casi perfectas. Siguen los giros del guión, con algunos pequeños altibajos que la hacen lenta por momentos, pero eso no empaña el contexto general. Bajo la premisa de que la familia no se toca, pasan cosas muy densas que le dan sentido a la trama, y por eso voy a calificar esta segunda con 4.4 moscas.